Hola, bienvenidos al mundo de Linda. Hoy les traigo un video que les va a encantar. Les voy a enseñar a hacer un chicharrón al estilo colombiano y al estilo de Linda, un poco más saludable, con estas famosas freidoras de aire. Así que, si ustedes tienen una en su casa, les voy a enseñar cómo se hace de fácil y delicioso esta receta que va a quedar para chuparse los dedos. Así que no te pierdas el paso a paso de este video. Bueno, vamos a empezar a ponerle un poco de sal a nuestro chicharrón, por ambos lados. Hay personas que les gusta ponerle bicarbonato. Yo lo preparo sin bicarbonato. Esto que les estoy poniendo es un delicioso ahogado que lleva ajo, cebolla larga o cebolla cambray, cebolla cabezona, cilantro, pimienta y un poquito de sal. Ahora los estoy cubriendo con jugo de limón y así los voy a dejar macerando. Si ustedes quieren, lo pueden hacer del día anterior o el mismo día hacerlo por lo menos dos horas antes. Ahí les estoy haciendo el corte que los caracteriza que quedan así como en casquitos. Súper importante no tocar la piel, solamente se corta la carne. Ahora les voy a mostrar que la freidora en que los voy a preparar previamente, la puse a precalentar unos 10 minutos antes de meter el chicharrón. ¿Por cuánto tiempo lo vamos a preparar, Linda? Yo lo preparo 30 minutos. Primero por un lado y luego por el otro. Les recomiendo que si quieren podemos empezar por poner la carne de cerdo hacia abajo. Ahí les estoy enseñando cómo va quedando. Si ustedes quieren, lo pueden comer así. O esperamos que le demos de vuelta y vuelta. Y ya aquí les di la vuelta para que ustedes vean cómo se cocina de fácil, delicioso. La grasa va quedando en la parte de abajo y quedan súper crujientes, delicioso. Los podemos comer con yuca, lo podemos comer con papa criolla, con papa salada, con unas arepitas de maíz. Y si ustedes los quieren más tostados como yo, pues los dejan más tiempo. A mí me gustan casi que se quemen, que queden así duros, crujientes, deliciosos. Esta es una forma deliciosa de comer chicharrón. Es un poco más saludable, sin decir que es totalmente saludable. Pero sí se cocinan muy bien en las freidoras de aire. Así que se los recomiendo para que maten ese antojo de comer chicharrón en la comodidad de su casa. Bueno, y si les encantó esta receta tanto como a mí, así para chuparse los dedos, por favor, regálme una manito arriba. Si no estás suscrito, suscríbete. Es muy fácil y es totalmente gratis. Y activa la campanita para que te enteres todo lo que está pasando en el mundo de linda. Subo videos los martes, los jueves y los sábados, así que no te pierdas la pasadita por mi canal. Si me quieres decir algo, me lo dejas en comentarios. Les mando muchos besos y abrazos y que tengas un lindo día.